¡Aventura! ¡Aventura! Lo que tú sientes se llama obsesión una ilusión en tu pensamiento que te hace ser cosas así funciona el corazón En mi estudio ya en mi leyes pasé por tu colegio informan que te fuiste como lo hago de fracasar es que no te encontraba y eso me preocupaba para calmar mi ansia yo te quería llamar pero no tenía tu número mi amiga ya me lo negó el bonito box me ayudó eso me trajo la solución yo sé que le gustaba y le di una mirada con un par de palabritas tu número me dio del celular llamaba y tú no contestabas luego te puse un bífer y no había conexión mi única esperanza es que oiga mil palabras no puedo, tengo no no me enganches por favor no es amor escúchame por favor aunque en tus dientes te llamo obsesión una ilusión esto me llamo a encontrar por tu pensamiento que te hace ser fosa castigación del corazón mi amor mi amor conquisto a mi modo con Cristo a mi modo amar es mi talento te voy a enamorar disculpa que te ofendo pero es que estoy honesto con lujo de detalles te escucha mi versión pura crema y chocolate juntarte y devorarte llevarte a otro mundo en tu mente en tu mente el corazón me envidia una lindura hagamos de locuras voy a hacerte caricias que no se han inventado no es amor no es amor no es una obsesión no es amor no es amor no es una obsesión no es amor no es amor no es una obsesión no es amor no es amor no es una obsesión